¿Qué has hecho? Vienen presentados dos cortometrajes, un documental y una ficción que grabé con unos amigos y está en la selección. ¿Cuál es el nombre de estos cortos? El documental es Latitudes y la ficción se llama Madre Teresa. A ver, platícanos un poquito de cada uno. Madre Teresa es un proyecto que levantamos aquí en la ciudad de Guanajuato en alta definición con buenos amigos. Se trata sobre una monja que es acosada y eso desencadena un cambio drástico en su vida y en su forma de ver la sexualidad. ¿Más o menos cuánto tiempo se llevaron? Tardamos en hacerlo, la preproducción, como un mes. Hicimos cuatro días de rodaje y producirlos nos tardamos un poco más, como en otros dos o tres meses y mañana lo van a presentar aquí. Nos acompañó Javier Zaragoza y Juan Menchaca. Actores, amigos que trajimos de la ciudad para acá y aquí nos prestaron una casa y fue prácticamente sin recursos y así levantamos el proyecto. ¡Ay, qué chido! ¿Y del documental? El documental es una historia sobre dos hermanos que son separados a partir de la Revolución Cubana y nos muestra cómo, a pesar de la distancia, sus vidas son muy similares, aún a pesar de las diferencias económicas y sobre todo ideológicas, no solo nos separa un pedazo de mar, sino que nos separa también ya la ideología. Y pues es un poco triste por ver cómo dos personas que son hermanos dejan de verse 50 años para reencontrarse y darse cuenta que ya perdieron todo aquello que los unía. ¿Y cuánto se llevaron en realizar este...? La verdad, bueno, este trabajo sí estuvo un poquito más laborioso. Estuvimos recopilando material de hace 10 años, que es el momento en el que se reencuentran estos hermanos. Es un video que estuvimos procesando para recuperarlo. Estaba en DVDs y ya muy maltratados. Y después nosotros, en un viaje a Cuba, se levantó imagen con uno de los hermanos que se quedó en Cuba y en la ciudad de León, aquí en Guanajuato, que se encuentra la hermana. Y entonces pues fue levantar la imagen de los dos y calificar el material. Y pues ahí sí nos llevamos, yo creo que en medio año, que nace este proyecto. ¿Y cómo fue que eligieron este proyecto? ¿Cómo llegó este proyecto? Este, pues es una historia de un amigo con el que condirigí este documental. De hecho, la protagonista del corto es su abuela. Entonces, él indagando como que en la genealogía de su familia, se encontró con esta historia fabulosa y decidimos aprovechar la oportunidad que nos da el cine de contar. Muchísimas gracias. Gracias. Felicidades.